EDP ha anunciado en la COP28 la creación de UNEZA, una alianza global formada por 30 empresas eléctricas que aspira a impulsar la transición energética. Su plan de acción se centrará en cuatro ejes, movilización de capital, eliminación de riesgos en la cadena de suministro, desarrollo de talento y facilitar el apoyo normativo. La alianza UNEZA, integrada por empresas como EDP y Verdelola UENEL, tiene como objetivo lograr un futuro neto cero en 2050, además de promover redes para una energía renovable y el despliegue de energía limpia.